Hay una niña que le diría que no estaba en dónde ir Entre botas sin salida, pero no sé qué decirle Que así se la lleva el viento, pero de eso ya hace tiempo La conozco bien y siento que muchas veces no la entiendo ¿Dónde vas? Niña, lejos triste, ¿dónde vas? No sé dónde estás, pero te distinto entre las demás Cógeme la mano, siéntate conmigo en el pirámide Tú quisiste todo y nada en vano, tengo que aliviarme con el vino Y me alejo de ti, sé que no es lo que tú imaginabas Yo tampoco soy feliz, pero perseguí lo que soñabas Hay una niña perdida, no sé dónde quiere ir Se parece un poco la tía, que hace mucho tiempo fui Ya no se la lleva el viento, porque yo la cojo tiempo La conozco bien y siento que muchas veces no la entiendo ¿Dónde vas? Niña, lejos triste, ¿dónde vas? No sé dónde estás, pero te distinto entre las demás Cógeme la mano, siéntate conmigo en el pirámide Tú quisiste todo y nada en vano, tengo que aliviarme con el vino No te vas, niña, lejos triste, no te vas Ya no más, niña, lejos triste, ya no más Fui en la niña perdida, no sé dónde quiere ir Se parece un poco la tía, que hace mucho tiempo fui Ya no se la lleva el viento, porque yo la cojo a tiempo La conozco bien y siento que muchas veces no me entiendo